Bueno, sí, como bien decís vos, con idas y venidas, pero hemos tratado de, cumpliendo el protocolo que es bastante estricto y cuidadoso, volver a las misas después del episodio de Santa Rosa de Lima y los contagios que son de público conocimiento. Así que con cierta timidez, con cierta cautela también, pero con la misma devoción y mucha necesidad de participación, de cantar, de contestar, donde uno ve que las misas no son lo mismo virtuales porque el contacto, el sentido de comunidad, el sentido de familia es lo que falta. Y bueno, a pesar de la privación, dentro del protocolo se puede vivir y celebrar bien. En una primera etapa desde aquí, desde la parroquia, se daba una suerte de turnos, la gente venía, estaba por supuesto cumpliendo con su aislamiento en cuanto a los metros de distancia y demás. ¿Cómo ha sido esta vuelta? ¿Es necesario el turno? ¿Se han comunicado antes? No, porque como vimos que ya tenían ritmo de costumbre, más o menos la gente oscila en el mismo número, entonces la capacidad de nuestra iglesia es mucha, entonces no hay dificultad. Poniendo bastante personas que reciban y rápidamente organizen la ubicación, no ha sido necesario en esta reaparatura el llamarante para reservar el lugar. Sabiendo que también cada uno más o menos ya sabe dónde estaba sentado, entonces es bastante dinámico. Nuestro templo tiene la ventaja que tiene cuatro ingresos, entonces también es mucho más fácil ingresar y el descongestamiento. Bien, estamos finalizando ya el mes de septiembre y se viene octubre con las comuniones, o al menos así estábamos acostumbrados en años anteriores. ¿Cómo están perfilando esta actividad donde comúnmente la iglesia queda chica? ¿Por qué cada niño viene con más de un familiar, amigos, la gente del pueblo que también viene a participar de esta celebración tan especial? ¿Cuáles son los lineamientos protocolares con respecto a esta situación? Bueno, ahí estamos trabajando con todo el decanato, las parroquias vecinas, y nos hemos reunido virtualmente con los catequistas para tratar de elaborar algunas propuestas a las familias en torno a la primera comunión que corresponde este año. Por supuesto que no se puede en este momento, pero tal vez la posibilidad sería alrededor del 8 de diciembre en la fiesta de la Virgen María, que en el siglo pasado era también una fecha que se solía usar en esta comunidad para recibir la Sagrada Comunión. Así que estamos viendo esa posibilidad, todo siempre supeditado a que pueda haber más casos o volver el aislamiento riguroso, pero si los cálculos, como se ve en otros lugares, van siendo los normales en donde se puede controlar la convivencia con el virus y a la vez también la conciencia del aislamiento social, celebrando con pequeños grupos a lo mejor es una posibilidad. Así que estamos en eso para resolverlo un poco con las familias y empezar una vez determinado el objetivo, siempre, por supuesto, entre paréntesis, de acuerdo a lo que va surgiendo con el virus, tomar es la posibilidad de la comunión en esa fecha. Por supuesto que se está trabajando todo de manera virtual, catequistas, familias, los niños también. Se ha perdido este año el punto de encuentro, ¿no? Eso que hacía que los últimos meses previos a la primera comunión fueran de convergencia, donde inclusive se han hecho alguna especie de retiros con campamento incluido para los chicos y demás. ¿Cómo son las propuestas que se han planteado para este año, para no perder al menos el espíritu del encuentro, sobre todo para los chicos? Como se hace a través de la formación de los centros educativos, ¿no es cierto? No se puede lo presenciar, así que se trata de brindar un programita mucho más elemental, con adaptación a lo virtual, con imágenes, videítos, historietas, TikTok, una serie de elaboraciones en donde el contenido central de la catequesis pueda ser brindado y los chicos puedan recibirlo. Por supuesto que, como en todo, las respuestas a veces no son todas las deseadas o hay familias que pueden acompañar más a sus hijos que otras. Pero bueno, es el terreno en el cual tenemos que jugar este año, así que así lo vamos a hacer. Y además Dios nunca se ata las manos a un método o a otro, es decir, él obra con su providencia de acuerdo a las necesidades de sus hijos. Así que hay que confiar también en que Dios brinda sus dones a través de otros modos. Bien, para finalizar, hablar un poquito sobre las misas virtuales, si van a seguir, y cómo nos estamos preparando para el próximo fin de semana. Este fue el primero donde se hablaba ya de la asistencia presencial de los fieles. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar el próximo fin de semana ya teniendo de experiencia este otro? Durante la semana, de lunes a viernes, generalmente sí, no hay misa presencial y brindamos la misa virtual y también los fines de semana porque ya se ha hecho como una necesidad, una costumbre, una demanda que, bueno, en la medida de lo posible vamos a tratar de realizarla y calmar ese deseo de participar de la misa. Y el fin de semana, más o menos como este otro, es decir, la gente debe venir cerca al horario, no tarde, entonces en esos cinco o seis minutitos de ingreso al templo se organiza, se comienza la misa, que es bastante ágil, cosa que también nos pide el protocolo y después termina con la bendición. Así que, más o menos como se ha venido realizando, salvo que hubiese algún cambio así muy importante que eso depende del COE y de las autoridades municipales.